Ya no insistas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar No lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye A ver, enhorabuena, el impresionante rendimiento de Damián le ha valido un ascenso a recluta, así como una bonificación de 332 simoleones Gracias a tus esfuerzos en el ejercicio te han asignado un nuevo puesto, todos al campo de entrenamiento, 50 vueltas al patrio Nunca sabe cuándo puede venir el general a hacer una inspección, así que trabaja duro, mantén limpio tu uniforme y no dejes de practicar la instrucción Ahora Damián gana 66 simoleones por hora y trabaja de 7 a 3 de la tarde Muy bien Damián, muy bien, no quiero que vayas a casa, quiero que vengas aquí A ver donde tenemos, aquí Vamos a ir al festival con Sally James Vale, porque quiero que cojamos, que empecemos a preparar cojitas para Halloween Porque vamos a hacer una fiesta de Halloween por todo lo grande, vale Vamos a hacer disfraces y también voy a instalar el disco de expansión de criaturas sobrenaturales, vale ¿Por qué lo voy a instalar? Porque me gusta mucho, porque de ahí puedo sacar trajes muy chulos, vale Entonces, como de ahí puedo sacar cojitas chulas, pues lo voy a coger Vamos a ver si llega ya No sé por dónde va Va por aquí todavía Ah, si aún no ha cogido el taxi Vamos ¿A qué espera? Sentado en el coche Vale Ah, que está esperándola ella No es más fácil que vayas a buscar la casa Si es que, qué hombre este Van en plan parejita romántica A mí me gusta mucho Son muy graciosos, son muy monos Bien, vamos para allá Ahora mismo, ahora mismo Eh, he dicho que vayamos al parque No que vayamos a... Ah, vale, vale Sí, pensé que íbamos para casa No nos vamos al parque Eh, al festival mejor de otoño Bien, pues aquí acabo de ver una celebridad Ajá, vale, perfecto Y quiero que juguemos aquí con ella, ¿vale? Jugar con... Sally James Vamos a hacer cojitas divertidas Aunque no se pueda, pero... Vamos a hacer cojitas divertidas Y entre ellas va a ser jugar al juego este Somos tres Así que bueno, venga Vamos ¿A quién esperamos? Vamos Venga, chico, ponte a jugar tú también Vamos ¿No? Ah, vale, ya Venga, ya Tres, dos, uno Y vamos para allá Muy bien A verla A ver Vamos a ponerlos así Mira qué graciosos son Sí, sí, son graciosos Son graciosos Mira la Así hacen algo divertido Si es que ¿Para qué estar en casa? Encerrados cuando pueden estar Por ahí pasándoselo bien Si es que Él tiene De todas formas Él tiene deporte y manitas Deporte es dos Y necesita manitas Así que bueno, pues Métete más la cabeza ahí Hijo mío Demian es el rey de las manzanas Nos ha ganado el concurso de pesca De manzanas con la boca Vamos a entrar aquí Vamos a entrar a la casa del terror Porque a mí me gusta mucho la casa del terror No es mi culpa En la siguiente cita pues Podríamos ir al parque de atracciones Pero no vamos a ir al parque de atracciones Porque Hace mucho Hace frío para Para algunas cosas Y vamos a ver si tienes huevos Para Ya que estás en la armada También entrar a la casa Vamos a ver A ver Vamos a ponerlo ahí A ver qué cara tiene cuando salga Ah, pues Le da algo de miedo, eh Estas cosas Demian ¿Qué va a hacer? Oh, bailar una lenta Qué bonito Dancing in the rain Bailar bajo la lluvia Qué bonito Como la noción de mi Ruth Lorenzo Dancing in the rain Ruth Lorenzo Es que sí, de ala Es que viene a Al pego O viene a la canción Vale, sí Pero yo lo que quiero Más que algo Que cojas más Eh Calabazas Coge calabazas Para ponerlas por la casa Ella ya se va a casa Debe estar cansada Y a ver qué le pasa Toque fantasmal Bueno No pasa nada Vamos a ver Eh Vamos a vender Sí Eh, vale Ya tenemos una Una calabaza cosechada Eh Damián Beltrán Acaba de cosechar una planta Planta de la calabaza La fruta se encuentra En el inventario De Damián Beltrán Bueno Ya tenemos tres No Te vayas a una casa Cógete alguna más Por favor Recoger Venga Ah Debe estar demasiado cansado Esos son los índoles De demasiado cansado ¿No? No Pues sí Es aquí también Vamos a casa Anda Vámonos 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 Anda Si es que Estás caladito de agua Ahora bueno Ahora llegas Te das una duchita Escenas tranquilamente Te pones a ver la tele Y ya está Y Y mañana No sé cuándo libras Libras El jueves es el día Antes del jueves Tenemos que tener Ese disco de expansión Sacado Vale Vamos a bajar la música Para que no se cuele En el audio Cambiar volumen Bueno Cambiarlo Directamente Apagar Apagar Vale Pues ya estamos en casita Ahora Vamos a darnos Una Deja la cena Al avanzar de cenas Date una ducha Venga Venga que sí Ahora Ahora ya Haces lo que quieras Dúchate Vale Eso por ahí Y aquí Pues vamos a Tomar una cena Pasta O una ensalada Bueno yo creo que una ensalada Está bien Para cenar Que no engorda Y todo perfecto Me da asco La bañera Esta Aunque menuda casa Menuda casa A ver Ah mira Si se la va a hacer El cogollito De ensalada Pimiento amarillo Pimiento verde Berenjena Todo muy bien Venga A comer Vamos Y cuando Cuando esto Pues también Vete a dormir Porque Solo queda un par de días Para el día del terror Bueno en un par de días Tendré todo montado Y todo perfecto Es un recluta También Es recluta Y además Que quiero casarme Con ella Es mi novia Y me gustaría Que nos casásemos Vale Límpialo Limpia eso también Y ya que estás Pues vete a dormir Y mañana Puede ser un nuevo día Muy bien Pues acabamos de llegar De trabajar Y bueno Pues lo que quiero hacer Un poquito Vamos a coger Las calabazas Es tallarlas Vale Me voy a dedicar A eso A tallar Tallar Forma tradicional Tallar Forma tradicional Y tallar Forma tradicional Lo vamos a hacer Así con todas A ver Vamos a bajar La cámara Vale Así Y ya están llamándonos Por teléfono Siempre nos hacen Lo mismo Para preparar La fiestecita De Halloween Que la haremos El jueves Mauricio Es un paparazzi Va Bien Pues ya tenemos Una calabaza Venga La otra Y nos falta Otra Más Que rápido Anochece ¿No? Otra Y falta Una más Apagar Bueno Son todas Las luces Encendidas Vale Ahora vamos A colocarlas Por aquí Está mismamente Por aquí Ahí Vamos a encender Vamos a encender Vamos a irnos Al modo Comprar Un momento Para coger De aquí arriba No a ver De aquí arriba Vamos a coger Esta La vamos a poner Ahí Pues ya está Todo Pues como quiero Un poco ¿No? Así Rollo Gótico Raro A ver Si le sale bien Vale Ahora ya Puedes bajar Abajo Si quieres Y vas a cenar Si quieres Tranquilamente Toma una cena Pasta No es muy buena La pasta Por la noche Pero bueno Podemos pasar Con la pasta No pasa nada Vale Eso por ahí Luego también Tengo que ver Cómo van mis plantitas Que tengo que Cuidar el jardín Mejor dicho En cuanto termine De comer Es lo que vamos A hacer Y a dedicarnos Mira Demian Ya tiene nivel 3 De cocina Pues no está mal Vamos a Mira también Se rompen aquí Las cosas No me fastidie Siempre nos pasa Lo mismo Bien Vamos a ello Tienes 25 días Vale Perfecto Pero está regando Pero No quita los hierbajos ¿Me entiendes? Entonces Entonces ¿De qué te sirve? Este suelo De todas formas Lleva muchos años Que no se cultiva Vamos a hablar A la planta Porque A él le gusta Muy bien Ahí Está cuidando todo Todo de cada uno De las cosas Que tiene que hacer Está diciendo Que es una planta Muy bonita Muy mona Vale Ahí está Perfecto Ahora ya Ya que has terminado Ya tienes vía libre Para comer la pasta A la carbonara Pasta a la carbonara Vale Si Todo muy bien Todo perfecto Y Que coma Tranquilamente Vale Y bueno Ya te puedes ir a dormir Si quieres Porque Los días de trabajo Pues como que no son muy Muy para hacer algo Bueno Pero si puede Si podemos hacer Alguna cosilla Por ejemplo Hacer ejercicio Tenemos que hacer ejercicio Vamos a hacer abdominales De esto Hasta las doce y media Vale Que no es mucho Pero bueno Algo Es algo Vale Ya te puedes ir a dormir Ahí a dormir Ahí a dormir Muy bien Y cuánto queda para la fiesta de Halloween Queda Es mañana Bueno mañana Pasó mañana Estamos en la noche del miércoles En la noche del jueves Así que bueno chicos Pues yo creo que aquí Podríamos dejar Este capítulo De los Sims 3 De hoy En el próximo capítulo Vamos a hacer la fiesta De Halloween Y sea una fiesta Especial Porque También vamos a Después de la fiesta Vamos a tirar los muebles Muchos muebles De los que tenemos Para comprar Algunos muebles Un poquito más Nuevos O directamente pedirla A nuestra mujer A nuestra novia Que se quiere casar Con nosotros Que es Es algo muy bonito Y que Seguro que ella nos quiere Y acepta Porque tenemos dinero Tenemos una casa Tenemos un trabajo Y es lo que muchas veces Se necesita Para Dar ese gran paso Así que chicos Muchas gracias por ver mi serie Muchas gracias por seguirme Por comentarla Por dar de like Recordar que mañana sábado Tenéis un nuevo vídeo Del tutorial De creando casas De la familia De los lápidas De los Sims 2 Y el domingo Volvemos con un nuevo capítulo De Outlast Así que hasta entonces Me despido todos vosotros Y hasta otra